Yo no sé si usted estudia su Biblia. Es una cosa verla como que fuera el periódico o estudiarla realmente y entenderla. Me pregunto si usted tiene el deseo de conocer su Biblia en las lenguas originales. Yo conocí muchos pastores en todo el mundo, desde Italia, la Gran Bretaña, Estados Unidos, América Latina, que los pastores le tienen miedo a aprender griego o hebreo y así dicen que aman la palabra de Dios. Pero cuando se trata de conocer realmente el texto original. Si usted mira su Biblia, tiene mucho que decir con respecto a la vida pública. Desde el principio al final, siempre hay un enlace, una relación, una conexión, un cruce con la vida política de todo el mundo. Mire la Argentina, que fue un país donde hubo muchos cristianos. Ahorita se lo están comiendo los abortistas, socialistas, la globalización. George Soros, Bill Gates, compraron el litium de la Argentina y se lo comieron todo. La China se está comiendo Chile. Mire usted Venezuela. Vea usted Costa Rica ahorita con el progresismo. Vea usted Nicaragua. Miren lo que los comunistas hicieron en El Salvador. Mire lo que pasó en Corea del Norte. Mire la China, donde ellos deberían de pagarle a todo el mundo por el daño que hicieron. Hoy me contó mi esposa que en Honduras la gente pobre se está muriendo porque no tiene ni con qué curarse. ¿Quiénes son los culpables de este crimen contra la humanidad? El Partido Comunista Chino. Usted no debe de comprar nada hecho en la China. Al menos eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Porque nuestros gobernantes no tienen alguien de culpar a la China. El único fue el gringo que yo escuché. Aquí en Europa, ningún presidente se ha atrevido a culpar a la China. Al contrario, siguen haciendo negocios con la China porque no tienen el patriotismo, las agallas y el coraje de levantarse y decir la verdad. Para que el mal triunfe, lo único que necesita es que la gente que no cree en nada, no haga nada. Los que no creen en nada, por todos se caen. El mensaje de Jesucristo, el mensaje cristiano es heráldico. Eso quiere decir que se proclama porque viene del griego queruso. Queruso quiere decir como aquel heraldo que llegaba a Matitlán y decía mañana viene el rey. Llega a San Pedro Sula, llega a Guatemala, a México, llega a Madrid, España, a Buenos Aires, donde sea. Y dice la semana entrante viene el rey, limpia en el pueblo, bañense, organícese en bien y proclama la venida del rey. Y toda la ciudad lo sabe. El cristiano es su mensaje, es ser un heraldo, proclamar. Y si no proclama el mensaje de Cristo, debe proclamar lo que es cierto, lo que es justo, lo que es correcto, lo que tiene verdad, lo que tiene cualquier virtud humana que es recta ante los ojos de Dios. Pero lo que pasa es que la iglesia cristiana evangélica es tibia. Aceite con agua no se mezclan. La religión y la política no se mezclan. ¿Quién dice que no? ¿Quién dice que no? Sería contradictorio lo que Jesús nos dijo. Jesús nos dijo predíquenle a todas las naciones. Eso quiere decir a todas las áreas de las naciones. Pobres, ricos, prostitutas, sanos, enfermos. A todos, a los políticos también. Y ahí hay que predicar el evangelio de Jesucristo. El cristiano que cree que no debe de participar en la vida pública está equivocado. Y quien lo ha engañado es Satanás. ¿Qué mejor engaño? Imagínese usted que Satanás viene y engaña al cristiano y lo seduce y le dice que no tiene que participar en eso. No lleves la luz ahí. No lleves la palabra de Dios ahí. No seas sal ahí. Ese no es tu negocio. ¿Qué te importa? ¿Cómo que no me importa? Así como me importan los narcotraficantes, me importan los pobres, los ricos, los gordos, los flacos, los feos. Todos me importan. Toda la humanidad me importa. Y el cristiano debe de ser así. Debe levantarse, ser un heraldo, debe presentar el evangelio de Jesucristo a todo, todo el mundo. El que no lo hace es porque no tiene el valor, las agallas, el coraje de decirlo. Y se avergüenza de Jesucristo. Por eso es que esta frase de Alex Hamilton es preciosa. A los Estados Unidos les dieron cuartel. La China nos está ganando en todo el mundo, inclusive Rusia. Si ustedes, como no leen los periódicos en Europa, Alemania se la está comiendo. Italia. La China tiene derecho a comprar una tienda y no paga impuestos por dos años. Pero si la compra un italiano, la tiene que pagar. Son para que los chinos vengan a invertir en Italia. Imagínense, hay unos negocios horrendos aquí en Italia. El cristiano que no se presenta en la vida pública diciendo lo que es correcto, justo ante los ojos de Dios, se avergüenza de su Señor. Hasta la próxima.